Amigos del país, buenas tardes, sean bienvenidos a Diayala Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Y lo más destacado hasta este momento, el boliviano Hugo De Nien derrotó al argentino Renzo Olivo y clasificó a los cuartos de final del Charinger de Milán. Les mostramos las imágenes. Un gran partido. El tenista boliviano Hugo De Nien eliminó al argentino Renzo y enfrentará al tenista español Tommy Robredo en Milán. En este torneo que entrega al campeón 7 mil dólares en premios, además de 80 puntos para el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, les servirá al boliviano para sumar en el pose de buscar su clasificación al cuadro principal del US Open del 26 de agosto al 8 de septiembre, el último Grand Slam del año. Vamos a estar pendientes a esta información. Gracias. 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 Gracias.